We haven't talked in months, fun just isn't fun, I barely even eat anymore, and we don't cry for sleep anymore Atención, esta botella solamente se usará para grabar el video y para tomar las fotos Pero, claro, yo no voy a tomar, o sea, yo no tomo, bueno, solamente en mis cumpleaños, en navidad, no sé, en una fiesta Y también para brindar con ustedes Bienvenidos al canal, oye, aquí la revista, no se crean chicas, que ya me tomé la mitad de esa botella Solamente es para darle un poquito de ambiente al video Quise hacer algo muy mexicano, tenemos la decoración atrás, bueno, aquí mis colores bien brillosos, me encanta esta chaqueta Y bueno chicas, esta es una máscara de luchador, un poco muy a mi estilo Traté de hacer la forma de este luchador Blue Demon, ese es el favorito de mi papá Quería hacer la mascarilla con sus colores, que es plateado y azul, pero quise cambiarle un poco Que me gustó el resultado y también es un maquillaje pues súper, súper sencillo de hacer Y muy económico y también único para tus fiestas de Halloween o el día de muertos que también ya casi se acerca Así que chicas, muchas gracias por estar aquí No se olviden de suscribirse, activar la campanita para que se den cuenta cuando yo que la revista tiene video nuevo Así que chicas, muchas gracias Recuerden que al final de cada video les dejo un mini clip de los videos que ustedes pueden encontrar en este canal Así que chicas, pues muchas gracias ¿Qué les parece si brindamos? Me acompañan y pongan de play ¡Gracias! 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 ¡Gracias!